¡Jajajajajaj! Algo de Hueriondo Yo confío en mis sentidos Muchos ensayos tontos Siento hediondo este camino, me basta observar el bosque de mi amigo y mi vecino y confirmo que algo hediondo nos acecha en el camino. Es noche de luna llena, vacío están los bolsillos, vacía se siente el alma y el de otro se ve el destino. Vacía se siente el alma y el de otro se ve el destino. Yo quisiera deje ser hondo, partir hacia un mundo nuevo, en que el hombre ser humilde sea solo paquete el huevo. Yo recuerdo el bosque sanos y al aguas cristalinas como la flor del venado. ¡Vacía se siente el alma y el de otro se ve el destino! ¡Vacía se siente el alma y el de otro se ve el destino!